Este martes se efectuó en Porto Mundo la ceremonia de primisión por las distintas categorías de participantes en el concurso Déjalo Ahora destinado a combatir el consumo del tabaco. Este año como novedad es todo el concurso regional que además cuenta con votación vía internet y un jurado institucional para premiar la creatividad. Hice un oficio publicitario en contra del tabaco para que no haya más contaminación en el mundo. Está mal porque contamina a él, se contamina a sí mismo y a los que lo rodean. Pero ¿tiene efecto que mediante dibujos y montajes fotográficos los niños, jóvenes y adultos aconsejen no fumar? En realidad todo es parte de un notorio y saludable cambio cultural. Ahora con las leyes que se han promulgado, con la ley del tabaco donde prohíbe el consumo del cigarrillo en el interior de los espacios cerrados, claro que ha cambiado un poco la cultura, ya no es tema el salir de algún recinto para poder fumar y la verdad es que ha sido muy beneficioso, la comunidad lo percibió bastante bien. Más allá del valor artístico y el entusiasmo de los participantes en el concurso, lo importante es que lo más inteligente, saludable y económico es dejar de fumar debido a que los placeres que conlleva el cigarro no justifican los daños que acarrea.